Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, pues, nuevamente vamos a estar desarrollando la clase de Excel. El día de ahora vamos a llegar a la sesión número ¿qué? Sería la sesión ocho, a la mitad del curso. Recuerden que son dieciséis horas y estaríamos próximos a terminar. Solo voy a cargar unas situaciones. Vamos a ver cómo andan con la plataforma. Bien, con la plataforma andamos, sí estamos avanzando. Bueno, aunque en realidad yo quedaría satisfecho si pudieran avanzar más de lo necesario. Digamos, ahorita ya estamos terminando la sección dos. No están bien los que están al cien. Los que han quedado un veinticinco, un setenta y cinco por ciento, cincuenta. Por lo menos han empezado, pero quizá lo satisfactorio fuera que lleváramos al cien por ciento. O sea, ya avanzar en la sección dos y tres y cuatro, ¿verdad? Por acá Raquel todavía no arranca, igual que Silvia. Porque ellas sí son los más atrasados. Miren, Raquel, Esperanza. Creo que Raquel no está. Y Silvia. Quiero ver cómo estamos con. Con el mío que hay problema, ingeniero, porque yo desde ahora está la lección tres y no me da el progreso. Sí, lo que me reportaste, ¿verdad? Sí, correcto. Ahorita veo tu caso, Esperanza. Veamos tu avance. Claudia, Claudia. Claudia Lars. ¿Tú comenzaste a avanzar con el tercero? Sí, ya lo terminé. Y por eso las casualidades. Estás ingresando a esta sesión que se llama 26 de junio. Excel avanzado 26 de junio. Sí. Porque a veces tienen como dos cursos inscritos. No sé por qué. Pero bueno, voy a hacer un atento recordatorio porque yo se los trasladé a ellos. Y a veces lo que le falta es habilitar el indicador, o sea, que lo pueda ver, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a veces, pero lo hace el administrador. Ya le voy a dar seguimiento. Al salir de aquí le doy seguimiento. Gracias. Muy bien. Yo tengo ya realizado el examen medio. Aquí estoy viendo en la plataforma y me parece aprobado. Pero ahí veo que no me aparece el examen medio. Sí. Acá. El examen medio. Sí, con el examen medio. Y aquí, ahí veo en la columna y me parece acero. Y aquí en la plataforma me parece aprobado. Espera, me quiero ver. Es que hasta que hagas. Al final del cuarto, al final de la cuarta sección. Es el examen final, también. Ajá, el examen final te va a aparecer acá. No, pero hay examen de medio. Están separados, ¿no? Hay examen de medio curso y examen final. Están separados, sí. Ya voy a validar eso que no podemos ver las notas. ¿Elisabeth? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Es que me acabo de conectar, no sé si ya paso a lista. Todavía no. Este, y otra cosa. Yo igual, yo ya finalicé las cuatro secciones y el examen final y veo que igual solo me aparecen dos, dos notas, sería, no sé. Elizabeth. ¿Cuál es su otro nombre, Elizabeth? Patima Elizabeth. Patima Elizabeth. Sí, ¿verdad? Ahora, ya lo voy a reportar, porque aquí te aparece, mira, te aparece, digamos. La primera y la segunda. Ajá, y aquí ya te aparece el 100%, mira, logras ver. Ajá, solo que las otras no aparecen. Las otras no aparecen, correcto. Ya lo voy a reportar que, digamos, este, ha de ser algún check ahí que no deja, que no han activado las notas, es para verlas. Ok, gracias. Muy bien. Por ahí en el chat, quiero ver, Yasmín Alvarado. El detalle es que cuando quizás paso lista, no me contesten. Bien, les voy a mandar ahorita. Les voy a mandar, este, el... El documento que vamos a ocupar al día de agua. El documento que vamos a ocupar al día de agua. Vamos a ver... Bien, hoy vamos a ver una aplicación que me permite... Con lo que hemos aprendido hasta el momento, me permite poder tener... Una aplicación que nos puede servir mucho cuando nosotros estemos presentando, este, resultados en algún tipo de evento, ya sea empresarial o, este, académico. Yo creo que son los dos ámbitos, acá está ya, por favor, para que lo descarguen. Que quizás son los dos ámbitos que más nos relacionamos con la parte de la ufimática. Ok, váyanme validando, este... Váyanme validando... La descarga. Solo voy a... Solo voy a reportar rapidito acá esto porque... Y no se me cabe. Ok, ya lo reporté, le vamos al seguimiento a que lo... Me ayuden a que lo podamos resolver. Hasta por la hora no creo que me den atención. Bien, entonces, si logran abrir la hoja... Vamos a construir... Esto podría llamarse una especie de dashboard. Miren. Donde, por ejemplo, si yo puedo tener un histórico... Donde puedo jugar con los años... Y a medida juego con los años y con los meses... Me va dando los resultados de... Lo que yo pretendo... Presentar... En una... En una pantalla, ingeniero. Todavía no estoy compartiendo, creo que... Ahorita. Quiero ver. Dicen que mañana me van a apoyar. ¿Oye, si la ven? Sí. Bien. Entonces les decía, mira, aquí hemos creado como un dashboard... Donde tengo gráficos... Tengo unos minigráficos... Y que yo puedo interactuar, por ejemplo, con el año. Mire, tengo datos históricos... Una base de datos enorme... Donde, digamos... Puedo jugar con... Con los años y con los meses... Y si ustedes logran notar... Por ejemplo, para que sea más vistoso... Lo voy a mover hasta acá. Quiero ver... Lo voy a pegar acá. Entonces... Miren, ya van a notar algo. Permítanme. Lo voy a poner por acá. Entonces, si yo juego con los... Noten este cambio de acá... Y noten los cambios en los gráficos. Si yo muevo el periodo del año... A ver si no se me desconfiguró... Logran ver cómo van creciendo... Disminuyendo las barras... Los resultados... El minigráfico... Aquí tengo, digamos... Un gráfico... Que me expresa... Los diferentes servicios que se pueden facturar por cliente... Y acá... Una facturación total por cliente... Y acá... También un minigráfico de... Bueno, aquí... Hace un resumen de la facturación total... Cada color... Significa... Un resultado, ¿verdad? Que me está diciendo que... Lo que ha facturado en ese periodo... Cada cliente... Y aquí me está diciendo lo que ha facturado cada cliente... Por cada tipo de servicio... Y acá también... Una gráfica como para ir viendo... De manera... Cómo se está comportando cada parte... Entonces... Cada color... Representa una... Representa una... Un tipo de servicio... Esta tabla que está acá... En su momento... Yo trabajé en un recinto fiscal... Donde se da servicios de almacenaje... De mercancías... Hay una diferencia entre mercancía y mercadería, ¿verdad? La mercancía es... Aquel producto... O materia prima... Que todavía no ha pagado impuestos... Y por alguna necesidad... Las empresas necesitan tener almacenado... En un lugar que no sea la aduana, ¿verdad? Porque ahí... Entra una cosa y sale otra... O sale menos... Entonces... Se dan esos servicios de almacenaje... Advanalizados... Esmeralda, creo que me comprende el caso... Entonces... Dentro de los servicios que se dan... Se da... Cobro de almacenaje... Uso de fianza... Uso de seguro fiscal... Y uso de cuadrilla... ¿Verdad? Entre los más comunes... Entonces... Esto... Esta tabla representa... Digamos... Es lo que representa... Este resumen... ¿Verdad? Este dashboard que tengo acá... Y solo jugábamos con los... Con los meses o los años que queríamos ver... Acá tengo... Bueno, aquí está la hoja de... Como la pizarra que le vamos a trabajar... Acá tengo una base de datos... Miren, una base de datos enorme... Bueno, aún así está chiquita... Porque está desde el dos mil... Diecinueve... Hasta el dos mil veintidós... Está... Y... Este... Está hasta el dos mil veintitrés... Pero hasta mayo... Ah... Cómo decirles... Lo que ustedes deben de notar... Es que... Está ordenada por cliente... Vean... Tengo todo el cliente uno... Para el año dos mil diecinueve... Cliente dos... Dos mil diecinueve... Con la función índice... Coincidir... Creo que no... No... No habría problema... De que estuviera desordenada... Vamos a probar más adelante... A ver si no se desconfigura... Vamos a hacer una copia... Y... Lo vamos a ordenar por... El primer criterio va a ser... Año... El segundo va a ser mes... Y... Y... Que se ordene... ¿Verdad? Entonces acá tengo... Este... Bueno, se me olvidó borrarles esta parte de acá... Tengo... Eh... Cómo decirles... La base de datos... Miren la base de datos... Que ha caído por medio de un formulario... ¿Se acuerdan la estructura que les vengo... Les vengo mencionando? Tengo... La hoja de parametrización... Donde en la hoja de parametrización... He colocado... Todos aquellos variables... O aquellos factores... O qué sería... Este... Todos aquellos datos... Que me van a servir para comenzar a formular... Lo tengo separado... Porque primero no quiero que lo vea... Eh... Al momento de presentar... No quiero que se vea... O no quiero que... Que el usuario lo esté viendo... Acá lo tengo disponible... ¿Verdad? Y lo tengo libre... Porque estamos hablando de una clase... Pues... Pero si no lo podría... Ocultar... Eh... Por ejemplo... Dándole ocultar... Y aquí ya no se mira esa base de datos... Al igual que... Que la hoja de parametrización... ¿Verdad? Entonces... Si lo quiero volver a mostrar... Ya le doy clic acá... Y ya lo tengo listo... Muy bien... Y por aquí en la hoja 2... Porque no les voy a mentir... O sea... No les voy a mentir... No hago esto todos los días... Entonces... Bueno... Ahorita que estoy dando clases seguidas... Sí... ¿Verdad? Pero no... O sea... Una vez crea una aplicación... Uno lo hace... Y cuando de repente te hablo... Y me dice... Mira... Fíjate que está dando error... Hijo... Y eso cuando lo hice... Lo hice como hace como... Año y medio... Voy a ver... Y me tengo que comenzar a acordar... De cómo lo hice... ¿Verdad? Pero... Por eso creé... Una guía... Que no la... No la... No la personalicé... ¿Verdad? O sea... La puse así como... Bien a lo... A lo... ¿Cómo se le llama esto? Bien bizarra... La puse... La... La guía... ¿Verdad? Me toca darle un poquito... Pero lo hice para poderme... Irme acordando... Y poder solo explicar mejor... Entonces... Acá... Ya lo dejé hecho... ¿Sí? Porque es lo que... A lo que tenemos que llegar... Y acá... He dejado como el pizarrón... ¿Verdad? A lo que vamos a ir a... A construir... Para que ustedes me vayan siguiendo... Eh... Lo primero que les quiero pedir acá... Por favor... Es... Que borren... Yo voy a dejar aquí uno... Borren... De aquí hasta abajo... Desde la celda... H3... Y uno... Hasta abajo... Y borren los datos... Por favor... Para que... Podamos configurar... Si... Podamos configurar... Muy bien... Ok... Veamos lo siguiente... Quiero ver... ¿Cuánto tiene la hoja? La hoja... Según la encuesta... Si... Este... Por aquí... A mí creo que está molesta... Porque no le puse la asistencia... A ver si... Lamento mucho... Disculpame... Voy a poner más atención... Eh... Tengo 12 personas... Ok... Vamos a estar bien participativo... Vean... ¿Cómo funciona la tabla? Vean... ¿Cómo funciona la tabla? ¿O cómo va a funcionar? Yo acá voy a colocar... Un código del cliente... En este lado de la tabla... Yo prefiero digitarlo... Que estarlo ofreciendo... ¿Por qué? Para que no se repitan... Para que no se repitan... Con el nombre... Con el código del cliente... Yo voy a mandar a llamar... Su nombre... Acá tengo una tabla de parametrización... Que el código CLT01... Se llama cliente 1... ¿Verdad? Y podrían ponerle alguna razón social... O algún nombre de un cliente... Y... Con este código... Voy a mandar a llamar su nombre... ¿Verdad? Luego... Voy a concatenar... El... Acá lo voy a... Para que se entienda mejor... Voy a concatenar... Aquí se me perdió... Porque le borré la... La concatenar... Le borré a la información... ¿Verdad? Voy a concatenar... El código del cliente... Más... El año... Más... El mes... Para que me arroje... Para que logre identificar... El valor... De este cliente... Y después voy a... Voy a... A combinar la fórmula... Coincidir... Para que me... Este... Tengamos el cobro del almacenaje... En cada una de... Las celdas que aparece acá... O sea... Por ejemplo... Al concatenar el código... El año más el mes... Con el coincidir... ¿Verdad? Voy a... Orientarme el espacio de él... Y luego... Al coincidir... El... El... El cobro del almacenaje... O el... O el... O el... O el... O el atributo cobro del almacenaje... Me va a dar el valor exacto que está acá... Ese... Ese es como una sintaxis... Ya lo... Ya me voy a explicar mejor... Al momento que estemos practicando... Dos... Siguiente factor que deben tener claro... Miren... Los nombres de los encabezados... De los servicios... Cobro almacenaje... Cobro por uso de fianza... Son exactamente iguales... A lo que aparece acá... En la base de datos... ¿Por qué me debo de asegurar... Que estén iguales? Porque... Eh... Porque con un punto que yo le ponga... Con un acento que yo le ponga... O un espacio... Que le ponga de más... No me va a correr la fórmula... Porque para Excel... Cualquier carácter cuenta como algo diferente... Entonces lo que hago... Es... Digitar los nombres acá... Reviso que estén bien escritos... En temas de ortografía... Presentación... Redacción... Nombre es que se logre comprender... Que en realidad... Que es lo que estamos tratando de poner ahí... Y una vez los tenga listos... Los copio... Y los pego en la base de datos... O viceversa... ¿Verdad? Lo escribo bien en la base de datos... Y me traigo la información... Hacia la tabla... Porque esa... Deben de existir de una manera... Eh... De una manera... Exacta... Voy bien hasta acá... Me he explicado... ¿Me van siguiendo? Bien... Ok... Trap... Comencemos a trabajar... ¿Verdad? Vean... Voy a hacer el llamado... Del código... Eh... Utilizando... La combinación... De... Eh... Digamos... Eh... Como en la base de datos... No aparece el código del cliente... Combinando índice... Coincidir... Si ustedes se recuerdan... El día de ayer yo les decía... Miren... Guayabéense... La siguiente fórmula... Le pongo índice... Acá en el índice... Le voy a poner del tipo... Matricial... ¿Verdad? Y... Del tipo matricial... Le voy a marcar... La columna... ¿Dónde está el dato que yo quiero capturar? ¿Cuál es el dato que yo quiero capturar? Quiero capturar el código del cliente... Por eso le marco... De aquí hasta acá... Usted me va a decir... Mire... ¿Por qué está marcando hasta la 17? Si ahí no hay datos... Es más... Le voy a poner hasta la 100... ¿Por qué? Porque como yo le decía ayer... ¿Verdad? Le decía ayer... Mire... Aquí... ¿Por qué estamos hablando de un ejemplo de 5 clientes? Pero... Si esta base de datos sigue creciendo... Ustedes solo van a escribir acá... Y el rango ya se encuentra considerado... Porque si yo lo pusiera hasta el 5... El día que den al cliente 6... Van a tocar que regresarse a la fórmula... Y corregirla... Y... Y... Y aquí... ¿Por qué los ejercicios son sencillos o son cortos? Llamémoslo así... Pero cuando crean una base de datos donde hay 2.000 clientes... Les va a tocar sentarse un buen ratito... Y ir a ver... Cómo corrigen los rangos... Por eso yo le dejo un rango finito... Prudente... ¿Verdad? Le pongo 1.000... 10.000... A veces le pongo 100... Si yo sé que no voy a crear muchos códigos... Por ejemplo, los años le puedo poner 100... Ni... Ni aunque yo quisiera voy a llegar a 100 años de vida... Viendo estas tablas... ¿Verdad? Entonces... Lo más que le puedo poner de años son 100... Pues... O sea... No creo... Al menos que alguien continúe como una cuarta generación por ahí... Muy bien... Entonces acá... Ya tengo... Eh... A dónde voy a buscar... A dónde voy a buscar el dato que yo quiero... Luego me combino con la función... Y... Este... Coincidir... Y le digo... En base... A qué lo voy a buscar... Aquí lo voy a buscar... Por la celda A3... ¿Sí? ¿Por qué A3? Vean... Como aquí no me interesa... Como la función índice... Tiene la ventaja que puede buscar tanto a la izquierda como a la derecha... Eh... Le voy a... Le voy a dar el nombre para que me dé el código... Lo único que me debo de asegurar es que... Allá en la base de datos... Aquí... El nombre del cliente está escrito exactamente... Como está escrito acá... Pero como esta información ya cayó por medio de un formulario... Y el formulario tiene esa restricción que ya el cliente o el usuario no digita... Sino que yo le estoy diciendo... Cómo él lo va a agarrar... Evito ese error de digitación... Entonces aquí le pongo A3... Punto y coma... Eh... ¿A dónde va a ir a buscar ese valor? Ese número de cliente... En esta parte de acá... Si ahí arriba le puse que buscar hasta la columna... Hasta la fila 100... También aquí le voy a poner 100 para que no me dé error... Punto y coma... Cero... Que me busque exactamente el valor que yo quiero... Y... Cierro paréntesis... Vean aquí me está tirando ya una... Una posible... Este... Un posible resultado... Le doy a aceptar... Y... Ya tengo... El código... Que le pertenece a este nombre del cliente... ¿Verdad? Aquí en vez de columna de cliente... Debería decir nombre del cliente... Pero a veces... Como les digo... Usemos la lógica... ¿Verdad? No estamos... Este... No hay que ser literales... Esto... Creo que no es dificultoso... Me he explicado hasta acá... Es lo que hemos venido aprendiendo... Estoy buscando el código del cliente... ¿Sí? ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas hasta acá? Bien... Entonces... La reproduzco... ¿Verdad? Doble clic... Y... Se ha reproducido... Veamos algo... Miren acá... Se me está moviendo... Aquí me está cero... Porque ya se me movió... Vamos a ver... ¿Por qué se está moviendo? Acá, miren... Si ustedes notan aquí... Solo se me hizo... Absoluto... La G100... No... No... No completo... Y le doy a aceptar... Entonces luego lo arrastro nuevamente... Y ya tengo... Reproducida esa fórmula... Reproducida esa fórmula... En todos los valores... Si yo quisiera ver si... Si alguna celda por ahí me quedó mala... Vean... Aquí no me aparece ni... Porque digamos que por ejemplo aquí... Miren... Si yo le pongo... Le voy a... Me voy a equivocar a Dredd... Le voy a poner... G45... Y me da cero... Al darle... Al darle... Filtro... Este cero me está indicando que es un error... Porque yo solo estoy teniendo... Mi lógica me dice que solo voy a recibir ahí... Datos de este estilo... ¿Verdad? Nombre de un... Código de un cliente que está... Que está... Diseñado con la palabra CLT... Y dos dígitos... Entonces aquí quiere decir que este cero... Tiene un error... Y acá... Y aquí lo puedo identificar... Lo corrijo... Entonces ahora voy a crear... Voy a crear... El dato concatenado... Que me va a permitir ser el pivote de búsqueda... ¿Por qué? Porque yo no puedo buscar... O sea... Si quiero relacionar el mes... Y el año... Con el cliente uno... Tengo que concatenar... De tal manera que me quede... De esta estructura... Para que cuando allá le dé... Una búsqueda... Mande a buscar este dato... Que está aquí... Entonces... ¿Qué me está diciendo? Que no pueden haber dos meses de enero... Si... No pueden haber dos eneros... Dos mil diecinueve... Por ejemplo... Para un mismo cliente... Si no tendría que depurar primero eso... ¿Cómo concateno? Sencillamente lo voy a hacer manual... Igual... Concateno el valor que está acá... Ampersand... Entre comillas le pongo el guión bajo... Porque no le voy a dejar espacios... Ampersand... Aquí... No le voy a digitar dos mil diecinueve... Sino que voy a agarrar el valor... Donde está el año... Ampersand... Entre comillas le pongo... Entre comillas le pongo la otra vez... El guión medio... Y acá concateno... Ampersand... Con el mes... Y ya creé el pivote... Como que fuera un administrador de nombre... ¿Verdad? Para... La primera fila... La segunda fila... Si... Se ha logrado ver cómo ha concatenado... ¿Preguntas hasta acá? Bien... Como estoy claro... Sencillamente lo que hago es... Arrastrarlo hacia abajo... Muy bien... Trabajen... Y mándenme evidencia... Que ya lograron llegar hasta acá... Mientras yo paso lista... Y tomo la fotito... Que nos sirve mucho... Para validar... Abigail y Noemí... Presente... Gracias... Alba Luz... Presente... Gracias... Claudia Carolina Cruz... Presente... Gracias Claudita... Este... Daniel Ernesto Murillo... Poder... Poder... No está... Ya tiene dos fechas de no venir... Danisa Yamilet... Tampoco... Edín... Yasmín... Alvarado... Alvarado Reyes... Pues sí, mira, Yasmín, quizás por eso que hoy sí te voy a colocar acá, mira Erika Yanet Cruz Presente Gracias, Esmeralda Presente Fátima Elizabeth Presente Gracias, Gerardo Ernesto Presente Gracias Yaira Yasmín Presente Gracias Jamie Lisbeth Maldonado Madeline María José Sosa Presente Gracias Melvin Noel Presente Gracias, Miguel Ángel Hernández Presente Gracias Santos Carlos Presente Gracias, y ese es el logo de la Gerardo Barrio, Santos No Está en mute Wilber Las acciones Wilber Larry Creo que está conectado Presente Ok, 14 De 18 Hay bastante ausentes Bien, voy a tomar la captura de pantalla Bien A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Bien Ahora sí ya puede Bien Bien, por aquí Elizabeth ya mandó Un Vaya, ahí están ¿Verdad? El que no le pase lista Y puede tomar la foto Este Por acá mandaron una Una captura de pantalla Ya creo que vamos Bien con esta parte Muy bien Acá ya tenemos El pivote Vean Ya tenemos el pivote Bien Bien, me voy a llevar De parametrización Me voy a llevar este dato Le voy a dar Copiar Y acá Bueno, aquí ya me corrió otra vez ¿Verdad? Le voy a dar Control Pegar como datos Y ya tengo los datos Que están Ya tengo los Los códigos de los clientes O sea, aquí ya tendría que hacer un resumen De los códigos de los clientes Ahorita solo son cinco Voy a ofertar Los años Le voy a dar Validación de datos Le voy a dar Lista Y voy a ir a buscar los datos A la hoja de parametrización Aquí tengo los años Miren Y Lo selecciono Y le doy a aceptar Aquí ya puedo Tener la oferta de los años Está diseñado hasta el 2030 No sé si alcanzamos a llegar al 2030 10 años más No, cuántos serían 17 años más Luego voy a capturar el mes La oferta de los meses Sabemos que solo hay 12 meses Me voy a lista Parametrización Pero para no estarlos digitando Los tengo ahí en una tabla Porque probablemente Quizás en otra tabla Los voy a ocupar Y para no estar digitando Pues ya los tengo creados Los meses Aunque parezca absurdo Pero Lo que voy ganando son No Cómo decirles No estar digitando Bien Acá me están funcionando Y ahora voy a hacer la inversa Que lo que hice acá Que Acá lo que hice fue Que con el Con el Con el Nombre del cliente Me dio el código En cambio aquí Con el código del cliente Me va a dar el nombre Abro La función Índice Matricial Le digo que quiero El nombre Donde lo voy a encontrar En la base de datos Se lo voy a marcar acá La base de datos Es enorme Entonces aquí le voy a poner Un rango De Diez mil Luego Coloco Coincidir Abro Paréntesis Que dato Voy a ocupar Para buscar su nombre El código de empleado Creo que aquí No necesito hacerlo ahorita Por la tabla tan pequeña Que es No necesito Punto y coma ¿A dónde voy a encontrar Ese código? Lo encontraría acá F4 Pero como allá arriba Le puse diez mil Le pongo diez mil Y Le doy Punto y coma Cero Cierro paréntesis Y miren Ya me está arrojando El nombre Cliente Le doy aceptar Y ya me da Bueno aquí me compliqué La vida un poco ¿Por qué? Porque lo vine a hacer En base a la base de datos Pero creo que hay que hacerlo En base a parametrización Miren voy a cambiar Me voy a ir a parametrización Mejor Porque Así Respeto la 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 estructura ¿Verdad? Entonces aquí sí le voy a poner Cien nada más Aquí le voy a poner Índice ¿Qué valor voy a buscar? Este valor de aquí ¿A dónde? En parametrización Quiero este nombre Y acá no es Le voy a dar F4 Cien Punto y coma Cero Pero acá No es Perdón Sería G acá ¿A dónde voy a encontrar El código? En la columna G Y le doy a aceptar Y Vamos a ver H6 El valor que quiero Que es este ¿Qué valor va a buscar? De 35 ¿A dónde? En G Vamos a hacer rapidito Luego sería Coincidir Acá el valor que voy a buscar Va a ser Este de acá Punto y coma ¿A dónde? Acá F4 Le voy a poner Cien Cero Cierro paréntesis Y acá Ahora sí ¿Verdad? Ya lo tengo ¿Lograron llegar hasta acá? Y Tengo ¿Te quedaste así? En el último De la columna Número de columna Me quedé Para configurar El número de columna El número de columna ¿Qué te refieres Con el número de columna? En índice Cuando se está metiendo Matriz Número de filas Número de columna La última No lo puedo No lo vi Bien Vaya Así mira Vaya Recorté la fórmula acá Primero En la Abrimos índice ¿Verdad? Y lo que voy a seleccionar Es el rango De la columna A donde está El dato Que yo quiero encontrar A donde se encuentra En la hoja Parametrización De H6 A H100 Le puse yo ¿Verdad? Por si queremos seguir Más agregando más clientes Muy bien Quiero que me dé Una referencia de fila Entonces Abro coincidir Y le digo Que vaya a buscar Este dato Entonces por eso Le pongo De 35 ¿A dónde? A la hoja De parametrización Pero de G6 A G100 Le pongo el cero Para que me dé Un dato exacto Cierro los paréntesis Y Ya te tendría Que correr ¿Alguien más Tiene problemas Acá? ¿Cómo vamos? Elizabeth ¿Está bien? ¿Quién más? Si puede mandar evidencia Eso a mí me demuestra Que Que no tienen problema ¿Verdad? Porque a veces Me cuesta que me hablen O tienen mal el micrófono O me tienen pena Miedo No sé Entonces Este Cuando me mandan la imagen Por lo menos Con tres o cuatro Digo Bueno Se está comprendiendo Lo que estoy hablando Ya a los demás Les queda Les queda abierta La ventana O la puerta Para poder Opinar ¿Verdad? Yo Lo menos que soy Soy psíquico Si no me expresan El dolor No lo voy a poder resolver ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Hoy sí, Santos Ahí voy tratando Ahí voy tratando Bien Elizabeth y Samayoa Ya están avanzando Uno más que me valide Bueno Mari 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 José Ahí También ¿Verdad? Muy bien Hasta aquí Vamos bien ¿Verdad? Entonces ahora acá Vamos a A practicar Lo que hicimos En la sesión pasada Voy a concatenar Vean Voy a concatenar Este valor Más este valor Que está acá Más este valor Que está acá Para que Me arroje El dato Que yo quiero ¿Cuál es? El cobro El almacenaje Pero específicamente Del mes Del año 2020 El mes de febrero Prácticamente Lo que yo estoy haciendo Con la función índice Es Crear una búsqueda Con tres variables Cliente Año y mes Ayer lo hacíamos Solo con una Y con dos Código Y ayer lo hicimos Con mes y año ¿Verdad? Con nombre Y mes Entonces Voy a hacerlo manual Miren ese Índice Solo déjenme Revisar Luego Coincidir Y índice Vamos a ver Me voy a llevar Este de acá Bien Sería Índice Concatenar El valor Que quiero encontrar ¿A dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar En toda esta base De datos Miren Desde acá Bueno puedo Incluso puedo agarrar Los pivotes Miren puedo agarrar Los pivotes Hasta acá Le doy F4 En vez de 481 Lo voy a dejar En 10.000 Por si en dado caso Crece la base de datos Y Ese es el valor Esa Ahí En toda esa tabla Va a encontrar El valor que yo quiero Luego le doy Coincidir El valor Que voy a ir a buscar En coincidir Va a ser La concatenación De Le voy a borrar aquí Que le he colocado El nombre largo Del código Del cliente Voy a poner Absoluto El La columna Le pongo Ampersand Recuerden que Debemos de llegar A esa estructura ¿Verdad? Con guión medio Con guión bajo Le pongo Guión bajo Ampersand Necesito El año Que es N30 Aquí Voy a dejar Fija Voy a dejar Fija La La ubicación Porque ya no Quiero que se mueva Ampersand Abro Guión bajo Ampersand Y le digito G31 Como Absoluto ¿Verdad? Ese valor Lo termino De envolver En un paréntesis Porque lo he concatenado Para que no me confunda Y Le digo Que a dónde Voy a encontrar Ese valor Que está concatenado ¿A dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar En La base de datos Pero en la columna Y Miren Porque aquí he creado El pivote Vean Lo he creado El pivote Entonces Solo selecciono Unos tres Le doy F4 Y el rango Que le pongo Es Diez mil Si Tengo Diez mil Y Ya tengo Esta parte Ya tengo El primer Coincidir Quiero ver Para cerrar El paréntesis Acá Ah Recuérdense Verdad El cero Porque si no Le ponemos El cero Nos puede dar Un posible error Bien Cierro este paréntesis Luego Punto y coma Abro otro paréntesis Y vuelvo a concatenar ¿Qué voy a concatenar? Bueno Aquí no es que vaya a concatenar Sino más bien es que Le voy a dar Eh El nombre del Del servicio Que es F34 Me está agarrando La La dirección larga Y ¿A dónde va a ir a buscar Ese valor? Hay que ir A la base de datos Pero Que lo busque En este rango De acá De A1 Perdón Aquí dice ABC ABC De D1 A G1 Le doy 4 Ahí sí Este ¿Cómo decirles? No le doy Acá Bueno Lo puedo poner hasta acá Miren Punto y coma Cero Cierro Y cierro Y le doy Vamos a ver Qué error me está tirando Índice Coincidir Base de datos Acá está el error Vean No le coloqué Coincidir Sí Coincidir Y me está arrojando Cliente 1 ¿Qué me está arrojando? Me está arrojando Este valor de acá Vamos a ver De A1 A I Mil Coincidir D35 G30 Este N31 Aquí estoy haciendo la concatenación De Este valor Ahí lo buscar A A A A En las En la columna Y Coincidir F34 Le voy a poner acá A Miren Le voy a poner acá A Y ahora sí Ya me da un valor Veamos Cobro del almacenaje Para el año 2020 Febrero Vamos a ver la base de datos ¿Qué cliente era? Cliente 1 Cliente 1 Año 2020 Febrero Y Acá tengo una situación Que está duplicado 5077 Año 2020 Febrero Vamos a ver ¿Qué está buscando acá? Porque es importante Corroborar lo que está tirando No logro identificar ¿Qué es este valor Que está acá? 5077 Vamos a depurar nuevamente Año 2020 Este valor Aquí está tirado 5077 Punto Veinticinco Y 63 123 ¿Qué está pasando acá? Aquí hay una repetición Con el año 2020 Miren 2020 Tiene cliente 1 2 3 4 Y 5 ¿Qué está pasando acá? Aquí lo que vamos a hacer Es 1 2 3 4 5 Aquí debería de comenzar Con Este más 1 Lo tengo bloqueado Permita Porque tiene repetida La base de datos Lo que le digo Hay que depurar 21 5 22 ¿No hay más datos? Ahorita 23 Bien Entonces Entonces Ahora sí Ya hemos arreglado la tabla Y Veamos Por qué está arrojando 5077 Si el 2020 Febrero Tendría que arrojar 3.964 Tendría que arrojar El rango Que tenemos Está trabajando F34 Vamos a ver Si aquí está en lo correcto 2020 Febrero Aquí sí está bien Vean Está trabajando De A Hacia I Acá está Miren Porque Solo le hemos colocado Uno De A Y Uno Miren Y le hemos colocado Diez mil Si Y acá debe de comenzar Ah no perdón A Uno No está bien Porque esa es fila ¿Verdad? Esa es una fila A Ahí Ahí F 34 Cero Aquí De I Uno A Diez mil Vamos a ver Vamos a ver Hoy sí Miren Tres mil Nuevecientos Sesenta y cuatro Vamos a ver si en realidad No nos estamos equivocando Acá está ¿Verdad? Febrero veinte Cliente uno Miren Esto Por eso les digo De cómo escribir De cómo escribir Y trabajar de una manera ordenada Los paréntesis Por ejemplo La concatenación Yo la Envolví en un paréntesis Para que se comprenda mejor El momento de comenzar a hacer Todas estas búsquedas Porque cuesta muchas veces Encontrar a dónde está el error Dime Una pregunta Con una cuestión Así del cuadro Cuando estábamos buscando En el año Desde el cliente uno Que se estaba repitiendo Sí Pero a veces se puede dar una situación Digamos que el cliente uno Pudo haber puesto Digamos Como es cuestión de almacenaje Por ejemplo Pudo haber tenido Tres Compras Digamos En ese mes El mismo cliente Y en el mismo mes ¿Cómo puedes diferenciar Que no se repita Digamos La primera compra La segunda y la tercera En un caso así Como se estaba repitiendo Vaya Miralda Lo que pasa es que acá La tabla que tenemos Es Ventas mensuales Ya consolidadas O sea que no No tenés Por eso les decía Revisen Porque No tendríamos que tener Datos repetidos Porque si Tú notas la base de datos Ya son ventas mensuales No diarias ¿Qué? Entonces Si Pero lo Digamos que en la práctica Te comprendo Porque eso va a ocurrir Aquí va a comenzar a caer La venta diaria Independientemente De que cliente sea ¿Verdad? Entonces Si va a caer La venta diaria Tenemos que hacer Una segunda tabla Donde tú logres consolidar Con un sumar sí ¿Sí? Un sumar sí conjunto O un sumar sí O sea es decir Crear la base de datos Uno Luego hacer una base de datos Paralela Que le podemos llamar Base de datos Dos Y crear una columna Donde diga Una tabla resumen Donde diga sumar Cliente uno El año Y el mes ¿Verdad? Sumar sí Conjunto En base al cliente El año Y el mes De toda la base de datos Y hacer una tabla consolidada Como esta Una vez hecha Esa tabla consolidada Te tiras a hacer El otro Te tiras a hacer El cuadro resumen ¿Sí? ¿Me explico? Sí Ah sí Te lo entiendo Gracias Muy bien Acá me disculpo ¿Verdad? Me disculpo Porque si habían datos repetidos Por eso les digo Miren Una de las recomendaciones Que yo le doy con Excel Es que siempre revisen Los resultados Que ustedes están haciendo Con la fórmula Yo no me O sea Aunque yo cree a veces Los niños O cree a veces La La aplicación No me confío Y siempre reviso Antes de De lanzarlo O peor aún Antes de comenzar a presentar Porque A pesar de que estoy siguiendo Una guía No No deja de haber por ahí Algún errorcillo ¿Verdad? Entonces El siguiente punto es Siempre entiendan Especialmente Si ustedes no crearon la tabla A dónde hay una fórmula A dónde hay un valor texto A dónde hay Algo por el estilo Para que cuando ustedes ordenen Para cuando ustedes manipulen No se les vaya a desconfigurar Por estar Por no Por no fijarse Donde está una fórmula Porque si yo configuro acá Me va a correr la fórmula ¿Verdad? Entonces Una vez Depurado El año 2020 Que se estaba repitiendo Y si quieren yo Al final de esto Por si quieren tener una copia Les voy a mandar Este ejercicio nuevamente Este La sintaxis Sería la siguiente ¿Verdad? La sintaxis Sería la siguiente Colocar A dónde quiero encontrar El dato que busco Que sería en toda la tabla Con la función índice Luego apertura El coincidir Donde Concateno Cliente Año mes A dónde va a ir a buscar Ese dato Pues lo va a buscar En la columna í ¿Por qué en la columna í? Porque Acá hemos creado El código Del cual estamos Concatenando Le pongo cero Ya notaron varias veces Que si no le coloco El cero Este Busca una coincidencia Busco la otra Coincidir O hago el otro Coincidir ¿Verdad? Aquí Voy a colocarle El F34 Que sería La palabra Que está digitada En la columna En la celda F34 ¿Y a dónde lo va a buscar? En este caso Lo va a buscar De manera En la fila ¿Verdad? De A1 A I1 ¿Sí? Le coloco el cero Y ya me está corriendo De manera ¿Qué? De manera correcta ¿Verdad? Acá Lo que voy a hacer Lo siguiente Aquí lo voy a arrastrar Queda de tarea Bueno Vamos a ver Aquí se está corriendo ¿Por qué? G31 G30 F34 Se está corriendo Porque el F34 Yo necesito Acá La fila fija Y ahora sí Voy a hacer una pequeña prueba Voy a ir a buscar El cliente 2 20 febrero Cliente 2 Acá Me está dando 3941 Sí Me está corriendo bien Voy a hacer una tercera prueba Nada más 20 febrero Cliente 4 519 Sí Me está corriendo bien La voy a correr A la derecha Aquí para no perder Los colores Le voy a poner Fórmula Y voy a hacer Una siguiente Voy a hacer Una siguiente Aquí voy a sumar Normal ¿Verdad? O con zoom Voy a hacer Una siguiente Comprobación Sí Voy a hacer Una siguiente Comprobación El que El que quiera Desalojar La sesión No hay problema De todos modos Comenzamos Cinco minutos Tarde Por lo que Hago el cambio De clase Acá voy a corroborar Uso de cobro 20 20 febrero Cliente 1 De fianza 3,447 Ok Voy a confiar Que todo me está Corriendo bien Aquí hice Una sencilla suma De lo que está Ocurriendo acá Acá le voy a poner Un Un minigráfico No todos los exceles Lo tienen Las versiones Del 2016 Para acá Ya lo tiene Le voy a dar Insertar Aquí vean En el En el submenú Minigráficos Le voy a poner Uno de tipo Columnar Le digo Que quiero Que lo coloque En K35 Y ¿Cuál es el rango? Solamente voy a seleccionar Sin los totales O sea Sin el total Mayor Le doy F4 Y le doy Aceptar Y aquí tengo Un minigráfico Vean Si voy Cambiando los meses También cambia El minigráfico Quiero ver Si lo puedo Arrastrar Rango de datos Sería Este El rango De datos Para este Sería Este Este otro Rango De datos Sería Este Y este Otro rango De datos Sería Este Y ya Tengo El minigráfico Y luego Ya viene Mi creatividad Mire Ya podría Yo crear Gráficos Donde Según lo que Yo quiera Expresar Así va a ser El gráfico Que yo pueda Crear Como para Que Este Se pueda Comprender ¿Verdad? Recuerden que Cuando yo hago Una tabla Y hago un gráfico Solo con verlo Se debe de Comprender ¿Tienen alguna Pregunta Con esto? ¿Se ha Comprendido? Hay que Practicarlo Hay que Practicarlo ¿Verdad? Igual Me pasa a mí Que como no lo hago Todos los días Tengo que Estarme Recordando ¿Alguien más Tiene alguna Pregunta? Dime Ya se va Me quedé En Cómo Poder Hacer Los Los Minigráficos No 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 lo voy a Entender Mucho Vaya Ahorita Mira Así Mira Me voy Le doy click A donde lo quiero Poner ¿Verdad? Luego le doy En insertar Busco el gráfico El minigráfico Aquí dice Minigráficos Columnas Aquí como ya le había Dado click A donde lo quiero Poner Ya me parece K36 Y luego El rango Le doy F4 Y Ya lo tengo Ah Ok Gracias Comprendido Solo lo arrastro Y le pongo aquí Le voy cambiando Los rangos Si F4 Aceptar Acá Los rangos F4 Aceptar Insertar F4 Y ya Quedan Digamos Como eso se incrusta En la celda ¿Verdad? Ya quedan Relacionados Al rango Que le da Bien ¿Alguna otra Pregunta más? ¿Quieren que les mande Este archivo Para que les quede De copia Por cualquier cosa? Sí Nos podría compartir El archivo Para poder practicar Muy bien Yo con gusto Nomás cerrarte Lo mando Miren La otra semana Ya venimos con macros Ahí todavía es peor Se van a dar cuenta Que con los macros Le pones una coma De más Y ya no corrió O te corrió Y de repente Cerras el archivo Cuando lo abrís Ya no te corre Entonces Créanme que así Se aprende Excel En estos niveles ¿Verdad? Ya En un momento Les mando este archivo Para que les quede Como evidencia Solo le agregan Los grafiquitos acá Pero aquí les queda Ya como 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 decirles Como lo debería De quedar ¿Verdad? Por lo menos Así se me ocurrió A mí Ustedes le darán Un mejor gusto Quedamos hasta acá Pasen una feliz noche Nos vemos Específicamente El lunes ¿Verdad? Perfecto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por todo Muchas gracias Feliz noche Buenas noches Buenas noches